Por ese palpita que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tu debes suplir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos tratando Simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas Sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando De decir Tal vez será mejor que Me marcha yo de aquí para no Para no vernos más total Que más me da Que más me da Ya sé que sufrir Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Yo te amo